¡Ey! Muy buenas noches a todos mis enemigos, estamos hoy de nuevamente con Terraria Por fin de nuevo con Terraria que ya tenía ganas de jugar este estupendo y hermoso juego Pero bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer mis enemigos? Que déjame empujar el puntito por ahí Vamos a matar a dos jefes si es que podemos, vamos a meternos a otro mundo en el que tengo el mundo endemoniado El normalito, el demoniado, el rojo Vamos a tirar esta mierda que ya no la ocupamos Ya no ocupamos muchas cosas porque ustedes saben que ya conseguimos las botas gracias al duende chapucero Gracias a... ¡Eh! Ya tenemos nuevas botas, lo que vamos a ir es vamos a ir a esta parte ¡Ah! Pero me fue... ¡Ah! No, 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 cierto Les mentí, güey Necesito ir con el... con este güey del demoledor Creo que sí se llama demoledor Que nos venda... ¡Oh! Bueno, déjame ver si tengo dinamita por ahí en uno de los cofres Déjame ver, quítate, quítate la chingada Mmm... ¡Ahí está! Este cofre... Porque necesitamos dinamita Ustedes saben que con este pico no podemos y ya necesitamos un nuevo pico ¿Dónde está el pinche...? Y a qué hermoso se ve esta casa, hermosísima se ve esta casa ¡Ay! Nos vende una pistola de agua el güey ¡Ah no! Un velo roma Es por magia esa cosa, si no me equivoco Si no me equivoco es por magia Ahora sí, iniciando ya el año, no mames, güey Ya se acabó de seguro, a ver... A ver... ¿Dónde está la fiestera? ¿No es por aquí ya había llegado la fiestera? No, pues sabe, güey... Sabe las bolas... Este mundo carga en putisísima Lo bueno... Pero... ¡No mames! ¡No, no, 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 güey! ¡Ay! ¡Ah! Ya vuelo más... ¡No, no, no! No veo ni madres, güey Es la que me enfada de Terraria Pero bueno... Jefes que nos faltan... ¡Ay, cabrón! Es por abajo Los jefes que nos faltan son estos dos Y... ¡Nada más! ¡Ay, cabrón! Ya me partí la jeta ¡Nada más! Estos dos jefes más... Tengo que empezar a hacer la estructura Del güey este del... ¿Cómo se llama? Del... Del... Del muro de carne en su... Por eso necesitamos un nuevo pico Nomás por esto ¡Ay, cabrón! ¡Lárguense! ¡Lárguense la verga! Según yo ya... Yo ya... Mmm... Pues no... No vamos a necesitar En sí ya no necesitamos Porque... Abajo de... Aquí... Ahí tenemos una... No, sí, vamos a necesitar sí o sí A ver, ¿dónde está? Aquí está mi dinamita Ya... Total, aquí hay un chingo de altares Pero un verguerísimo Ha caído un meteorito Hoy aquí también cayó un meteorito Total Como ya ponemos uno Nos falta este... Y sí Se despertó el de boraculos El de boraculos Que con esta espada ¡Ay, papá! Es más... Muchísimo Más fácil con esta puta espada, güey Aunque así ya quiero la espada esta del... Del inframundo Mineral demoniado a huevo Y escamas Es lo que necesitamos para hacer otro pico Y otra pinche armadura Porque... Ustedes saben Nosotros ahorita estamos bien desequipados ¡Ay, cabrón! Ahorita vamos a ir a explorar esta parte A ver qué más nos encontramos Porque... No es solo esto Hay más cosas Y ya todos nos están dando regalitos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que no han quitado estos regalitos Aunque ya deberían de haberlos quitado Según yo es lo que creo ¿O será que si le está grabando el video antes? Antes de año nuevo ¿Será que todavía no es 2017? Yo grabando este... Es escamas Es escamas Vamos a esta parte Y podemos hacer... ¡Ay, minerales! El mineral... El mineral este El mineral del demoniado Junto con las... Ok Vámonos Vamos a ver si hay más... Más pinches... Por aquí no hay ni madres Si hay más... Orbes para derrotarlas Que para quitarlas Para derrotarlas Tú, idiota Es que es para tener más de endemoniado Nada más para tener ese... ¡Ay, cabrón! ¿Y esto qué? ¡No, no, 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 no! ¡No mames! Esto está bien profundo A ver cómo chingadoso Subo ahora Eh... Amporchas Qué bueno que tenemos Un chingo de amporchas Sí, acá están abajo Aquí hay dos abajo, eh Lo que vamos a hacer Pues fácil ¿Dónde está? Aquí está La belleza Ya veo que les han servido mucho Mis tutoriales Ya vi que les ha gustado tanto No, cien vistas en un día Suficiente para mí Suficiente para mí Vamos a quitar... ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, perro! ¡Ay, chingó a su madre! ¡Chingó a su madre! ¡Pero qué es eso! ¿What? ¿What, what, 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 what? ¿Qué es esta cosa? ¡Oh! Vieron lo mismo que yo, ¿verdad? No me estoy volviendo loco todavía Creo Creo que todavía no me estoy volviendo loco Porque sí vieron lo que... Según yo sí vi lo que ustedes vieron Neta me quedé con cara de ¿What? También necesitamos luego venir acá Porque vamos a farmear a estos bueyes Los tenemos que farmear sí o sí A estos... ¿Cómo se llaman el de Boramundos? Los chiquititos ¿Por qué? Nada más y nada menos Que lo necesitamos ¡Ay, vete a la verga! Lo necesitamos Exclusivamente porque nos deja Un material específico Para hacer Lo que les digo El escudo El escudo mejor que hay En este pinche juego ¡Uy! Otra vez lo despertamos al cabrón ¿Por qué? Porque yo lo... Vamos ahorita a despertar al otro Al ojo Al cerebro de Katsula Aunque es un poco más difícil Y daña más Pero pues si podemos con este, güey ¿Por qué no podemos con el otro? ¿A huevo? ¿A huevo que sí? ¿A huevo que no? Ah, ya vi por qué Estamos en la zona helada Ya vi por qué apareció ese monstruo Yo sacándome de puta onda A ver quién es ese cabrón Vámonos Más, más, más Denme en más Denme en más Que yo necesito para hacerme Toda la puta armadura Completitita No me empujen también Pero también no me empujen Perros No, no mames Con este inicio nuevo de año Y nosotros que ya casi estamos En los dos mil suscriptores Gracias a todo su pinche apoyo Que me han Que me han dado La neta Ha sido Súper genial Y la neta Les agradezco muchísimo Todo su puta apoyo No sé cómo les voy a No sé cómo lo Güey, ven para acá Estoy acá arriba Imbécil Joder, tu puta madre Ahí ya se separó Si se puede separar Qué mierda Ah, ya se juntó Ah, no, no se juntó Ni madre Se creó otro A ver, güey Lo chingón es su transformación Güey Cuando ya estamos en Hard Mod Eso sí es apetepórico, eh Ven, cabrón Que aquí estoy Es lo que me caga Cuando no hacen plataforma Ni nada Que el güey se va por otra parte Y ya Ya no aparece Ya tarden a aparecer Vámonos Vámonos, vámonos de aquí Vámonos Ya me harté Vamos a nuestro Ahora sí Al Siller City A nuestro mundo No sé si les gustaría O les agradara Que en estos capítulos Se habla de temas O cualquier X cosas que se me ven Ocurriendo de la cabeza Ya saben que a mi cabeza Se les ocurre tantas cosas Y aún así Cómo tengo esta pinche cabeza Mmm De modo Ah, también El flagelo Ya nos dieron el flagelo No lo ocupamos El podrido Sí lo vamos a ocupar Así que aguárdelo Todo A ver No lo ocupamos No lo ocupamos No lo ocupamos No lo ocupamos Ya no lo ocupamos Mucho menos Menísimo Y aquí hay Para bloques También esos bloques Los voy a guardar Por si a quiere hacer casas O cualquier X cosas De este Más fucking material Que está muy buenísimo Vamos a No sé si Para el siguiente capítulo Así era de abrir De regalos Sí, abriendo regalos XD A ver Aquí está Un chingo De endemoneado Vámonos ¿Cuánto? ¿Cuánto? 76 Perru 76 ¿Y cuánto tiene el pico? 65 65 65 A 58 A chingar a su madre A chingar a su madre El pico A chingar a su madre Ya tenemos un pico de pesadilla De gran velocidad ¿Qué más podemos hacernos Con lo poco que tenemos? La armadura Alcanza Alcanza la armadura A huevo Alcanzamos una mejor armadura A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Dijo 17 Nos quedamos igual ahí A huevo Ya tenemos más armadura Es lo que quería Tener un 23 Aumento Velocidad Tenemos un aumento de velocidad Y como que tengo que dar Unas explicaciones Ahorita ¿Cómo? ¿Por qué? Si vieron el pinche corte Que hice Es porque Vamos a meternos A nuestro mundo Acabamos de matar Al devoramundos Y luego maté Al ojo de Al cerebro de Katsulo ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué vuelves a grabar Esta parte? ¿Qué pasó? Ok Bueno Les explico Perfectamente Bueno Total La cosa fue así Eh Pues Después del minuto 8 De lo que vieron Lo que vieron Después El video se empezó A pizzelear Todo lo demás Se pizzeleó Imposible de ver Imposible de ver Ni arreglar Empecé a checar Bien las Configuraciones Del grabador Todo perfecto No entiendo Por qué pasó esto Pero bueno No fue tanto grave Porque solo Habíamos matado Bueno Sí Grave Grave Vamos a matar El ojo de Katsulo Por eso Es que tengo Toda la armadura De Karmes Sí Que te da Regeneración Tengo También El pico Ya lo vieron Creo que ya Lo vieron También No 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 Puras fallas Que yo a veces Tengo una suerte Al grabar Tengo una suerte Que no sé Cómo me pasa Algunas cosas malas Vean lo que me acaba De pasar A ver Espero encontrar Más altares Yo espero La verdad Espero encontrarme Con más altares De De Para matar Al Cerebro de Katsulo Lo acabamos De matar Dos Veces Dos Putas veces Para que pasara Esas mamadas ¿Qué te pasa? Neta ¿Qué te pasa Mis Terraria ¿Qué pasó? Ya se empezó A juguear ¿O qué? Lo bueno Que no se ha cerrado Todavía el juego Todavía le falta Para cerrarse Porque ya veo Que el fallo Persiste Ese del fallo Lo bueno Que aquí tenemos Otra parte Donde nos podemos meter Espero que aquí Encuentre más cosas Porque ya Tenía ya todo Wey Todo 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 Ah no Pero no 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 Tenía que fallar La grabación Y pizzelearse Lo idiota ¿Por qué así Le tiene que pasar Esa porque Yolo swag Nada más Porque Yolo Lo bueno Que si se quedó Lo de endemoniado Lo del Pinche De voraculos Ay wey Ahí viene Trapasangre Lo único Que hice aquí Fue Ay cabrón Hijo de tu puta madre Se me forzó mucho Ay cabrón Ya me partí la jeta Creo que si no Vamos a encontrar Más altares De pura suerte Vamos a encontrar Tres Y nada más Espero Me acabo de dar Una enchilada De la vida Wey Acabo de comer Unas papas Acá unos tostitos Con Haz de cuenta Que yo lo que me preparo Es tostitos Con cuatro Cinco Salchichas De pavo Acá bien rico No mames Wey Le echo un chile Ay papá Y un limoncito Y no 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 Que terror Bien sabroso Se los juro Se los juro A huevo Acá hay dos Acá hay dos No mal Necesitamos uno Para que vean Cómo maté Este wey Tan simple Que no necesiten Nada más Que no se trabe Ni se pizzele De nuevo Este pinche Video No mames Que buena Nos falta uno Nada más El tenedor El tenacedor El tenedor Que tampoco Lo ocupamos Porque ya tenemos La espada Espero que aquí En este caminito Haya otro Espero joder macho Ay huevo Ay huevo Ay que puta salvación Me salvó Ya no hay altare Necesito hacer otro mundo Para que haya Más altares de estos Para poder invocar A más jefes Más de este jefe Pero no Ya no Ya no necesitamos invocar ¿Por qué? Porque Ay pinche grabación Van como Dos veces En general Que me ha fallado La grabación De Terraria Ya no me acuerdo Las otras Cómo fueron Pero como dos Tres veces De la nada Me fallan Que si el audio Se atrasó Que si pasó esto De que si tu mamá Es hombre No 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 Pura mamá De media Si así lo maté Así nada más Lo maté Así de simple Imagínense Así de simple Lo maté Para que esa parte Del video Se haya hecho Mierda Nada más Hecho mierda ¿Dónde está? Bloque A huevo A huevo Vamos a acercarme Si esta cosa Que ya tengo Un verguerísimo A ver Vamos a acercarme La hierba Y vértebras Igualmente Pues vamos a seguirle Con el video Como les estaba Explicando En la grabación Que se fue A la mierda Lo estaba explicando De que Yo Lo que vamos a hacer Siguientes capítulos Es ir Al inframundo A por el nuevo Mineral Gracias por hacer Y trabarte Por el nuevo mineral Que es el del infierno Gracias con esos picos Ya podemos Junto Con obsidiana Y hacer Ya empezar A hacer la plataforma No bueno No es tanto así Plataforma Sino empezar a hacer Una cosa Para Un bueno Un terreno Unas Si plataformas O algo así Para poder matar Al Al muro de carne Que es el siguiente Jefe Y el único Que nos falta De matar Nada más Para ya entrar En Harmod Pero antes de todo Entrar a Harmod Y todo eso Primero si Necesitamos ir A matarlo Ir esto Aquello Jalármela Masturbarme Que sacar Los niños Nada Tanta mamada Y media Por eso les digo Que Ay Dios mío Pinche suerte Tengo Es lo único Que hice En este capítulo Pero gracias Gracias a que Se perdió La parte Se perdió Como 10 minutos Nada más El único Que se perdió De todo Nada más Lo bueno Que se perdió Muy poco Lo bueno Que no fue más Si se pierde Más Yo lloro Según yo No me equivoco Aquí está La parte Si Aquí está La parte De Ve Que Put Wey Hasta se nota Aunque ya vamos A acabar En si ya casi Vamos a acabar El capítulo Es que Neta Neta No Es que Ni para qué Me quejo Si mi suerte Se acumula Si Si mi suerte Viene siendo Esta Esperemos Que ya no vuelva A fallar Porque también Espero que no sea El Launcher Que descargué Que es el Premier No sé qué Lo compré Lo compré Porque vi que estaba Cinco pesos Dije No mames Esta cosa Está regaladísima Lo compré Y jala Chido Me jala Utiliza el celular Más que Más que El launcher Normal Que viene por Defecto De este celular Ah Pero no Espero que no Por eso El launcher Me haga chingado La cosa La neta No me sorprendería O Fue O puede ser También falla Del Del grabador Que no sea Que la actualización Este mal Puede ser X cosas Solo es de Cuestión de Hallarle Ah Que la vera Contigo Como les digo Toda esta semana Voy a estar viendo Cosas Hacer arriba A la plataforma Si Arriba en el Puto cielo Que la que necesitamos Hacer más Urgento Bueno Adoptar Ungentemente Un poquito Porque si Nisto Ya la Que necesito Hacerla Ay wey Como se llama Esta cosa Esta cosa Porque hablas Si wey Ah Es que necesitamos Hacer algo Super especial Ay puto Es la De mierda Necesitamos Hacer Una cosa Que es Contra la caída Aún así Ya vamos Entra a hardmod Pues Entra a hardmod Ya están las alas Pero también Necesitamos ir a farmear Que almas De luz O de noche Que ir a farmear Las de vuelo Que son Tropedo Y más difíciles Aún así Ah Pendejo No he comprado La mini tiburón No mames Y la mini tiburón Sirve para matar Ay Y Ah Lo bueno Que tenemos La de Tenemos De meteorito Lo bueno Que no hemos Utilizado Nada De meteorito Que bueno GG Y eso Meteorito Nos va a servir Para hacer Balas de meteorito Y matará Al baboso Este Del Del ¿Cómo se llama Este baboso? El baboso Este Del muro De carne Que es el único Que Que es lo que nos Falta matar Es el único Nada más El único Así que Yo creo que En dos o tres capítulos Ya lo matamos Porque tenemos Que hacer Unas buenas Tantas Ichi Y tantas Cosas Ustedes saben Que para matar Ese wein Necesitamos Muchas Muchas Y Muchas Cosas A ver Ay No confío Para la izquierda Vámonos A ver Para la derecha Aquí ya Vámonos Para la izquierda A ver Déjame abrir Este regalo Bloque de piedra De piedra De caramelo Que diga Nada más Me dio De caramelo Pero igualmente Bueno Mejor aquí Ya hay que acabar Este capítulo De Terraria Y estas desgracias Que me pasan Espero que estén Todos bien Que tengan Un bonito Viernes Y Suscríbete Si eres nuevo En el canal Comparte con todos Tus amigos Si ya eres parte De esta comunidad Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós